Presentamos un destino inesperado La radio serie de la escuela de 96 de Punta del Diablo Séptima parte, los últimos en llegar son los primeros en irse Señor, llegamos a nuestro destino, tenemos que bajar No me siento muy bien, me quiero quedar acá sentado Mirá, el ómnibus va a seguir su camino y tenemos que ir al hostel Bueno, está bien, yo me bajo Ay, esto me recuerda a mi infancia Tantos años de campo, trabajando y trabajando para la cosecha Qué días felices Maurito, me está costando un poquito caminar por acá, por la arena y todos estos pozos Me está costando un poquito, ¿me podés ayudar? Tranqui, abuela, vení, la amplia mano, yo te ayudo Pasajeros, tenemos que apurarnos porque se están alejando del grupo Sí, yo estoy intentando ir lo más rápido que puedo, pero es que me está costando un poco No, porque es que, la arena, vos también, ¿me podés venir a ayudar? También vos Sí, claro, yo puedo ayudarla Fá, qué relajo de gente Mamá, ¿ya terminamos? ¿me podés ir al parque con mis amigas? Sí, José, terminamos, anda tranquila, no vuelvas tarde Ah, bueno, está, chau ¿Vieron que están en el hostel Valentina y Ezequiel? Podemos recaudar fondos, haciendo un evento ¡Qué buena idea! Yo puedo hacer las coreografías Yo quiero ir Sofía, la fiesta va a ser tarde, va a ser de noche, vos vas a estar durmiendo ¡No quiero dormir! Bueno, Sofía, después vemos Cristian Rolando, ¿qué hacías tú que yo te estaba buscando por todos lados? ¿Qué estabas haciendo? Me preocupaste No, lo que pasa, abuela, que veña con Clotilde y ya que está viejita, camina muy lento Y aparte, un momento nos perdimos y no podíamos encontrar el hostel Ah, bueno, por eso te perdono, pero si no, no, estoy muy enojada y preocupada contigo Y encima, no me trajiste el agua de coco con miel de avispa Eh, abuela, recién llego y no encontré ningún almacén cerca por acá Bueno, Rolando, yo no sé qué tú vas a hacer Porque yo quiero ese agua de coco con miel de avispa Yo lo necesito como me lo prometiste Te estuve buscando mucho tiempo y tú no habías llegado Eh, abuela, después pregunto, pero igual acá cerca me dijeron que había un súper No me acuerdo el nombre ahora Más te vale que miel de avispa porque tú no la cuentas, ETA Hola, tía Luisa, ¿me compras tres chocolates? Vamos a ver, Pioto, porque hay que buscar un almacén Yo no conozco la zona de acá Bueno, vamos, tía Eh, yo también estoy buscando un almacén, ¿puedo ir con ustedes? Sí, obvio, podés venir con nosotros ¿Cómo te llamás? Cristian Rolando, ¿y vos? Luisa Yo me llamo Juan, pero me dicen Pioto Eh, un gusto, Juan Bueno, vamos al almacén a ver si encontramos uno Che, José, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a la playa ¿La playa como Miami Beach, Jorge? ¿Qué es Miami Beach? Es como una playa, tipo, las de Miami, sin olas, así Mar transparente y qué sé yo Arena finita Y la rambla, los edificios y así Muchos restaurantes a la playa Ah, bueno, sí Ponele que salgo así a la playa de acá Sí, qué divertido Para algo va a valer la pena Bueno, vamos No, pará, falta el remis, Gor ¿Qué remis? Vamos a ir caminando Son unos egoístas Nunca pensé que me podrían haber hecho esto, Gor Son unos egoístas Yo me voy a quedar acá Pero te vas a perder la playa con el calor que hace Dale, vení, no importa Está cerca Son unos egoístas Nunca pensé que me podrían haber hecho esto No, no lo voy a creer nunca más Acá hay una bici Capaz puedes ir en bici, no sé O te llevas a caballito Ay, boludo, dejen de joder No me gustan las bromas, está O sea, dale ¿Cuándo viene el remis? Estoy hablando en serio ¿Cuándo viene el remis? Nosotros también estamos hablando en serio Vamos a ir caminando Si querés, puedes ir en una bici, no sé ¡Osh! Allá hay una bandera de Coca-Cola Bueno, vamos a salir a ver si hay un súper Eh, sí, probablemente haya un súper, vamos Buenas tardes, ¿en qué los puedo ayudar? Eh, estamos buscando chocolates Allá en la cajita arriba del otro mostrador de la panadería hay chocolates Eh, yo estoy buscando agua de coco con miel de avispa No, no sé, acá tengo Coca-Cola solo por ahí, Fanta No, nada de eso tengo acá Bueno, muchas gracias, muy amable Una pregunta, ¿cuánto sale este chocolate de Mali? Y sale, eso te sale como 30 Ah, bueno, entonces me llevo dos Dale tía, comprá que me quiero ir ¿Querés algo más, Pioto? ¿Un chupetín? ¿Un caramelo? Quiero una Fanta chica Bueno, hay una Fanta chica también Bueno, pero cómo no, te la cobro Todo esto son 125 Bueno, gracias, Tomás Gracias Que pasen bien Gracias, igualmente Eh, abuela, no conseguí agua de coco con miel de avispa ¿Cómo que no conseguí agua de coco con miel de avispa? Cristian, Rolando, yo te voy a matar a ti Eh, bueno, no había en el almacén Yo algún día de esto te mato ¡Te mato! Por eso tengo la voz así Porque no tengo agua de coco con miel de avispa Señora, perdone que la moleste Pero yo estaba ahí y el almacenero no tenía nada Gracias por avisar Porque yo tengo la voz así Porque necesito agua de coco con miel de avispa Y como Rolando no me la consigue Yo estoy enojada Pero muchas gracias por aclararlo No, por favor, señora Hola, Sol Una pregunta ¿Viste a los papás de Pioto? Valentina y Ezequiel Eh, buenas tardes A mí me pareció escuchar como que se fueron para la playa Ah, muchas gracias Porque fui con Pioto a comprar unos chocolates al súper Y volvimos acá y no la encontramos Hola, mamá, llegué ¿Cómo te fue, José? Ah, bien, estuvimos ahí Jugando ahí ¿Quién es en la playa? Ah, Sofí, yo ahora no te puedo llevar Ay, mamita, hubiera avisado Antes nosotros vamos a ir a la playa Si quieres, le llevamos a la nena Si quieres Sofía, ¿tú quieres ir a la playa? Sí ¿Tú, Josefina, quieres ir a la playa? Bueno, dale Bueno, dale, llévalas un ratito Cualquier cosa avísame Dale ¡Clotilde! ¡Mauro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Isidia? Tú, mira que la nena quiere ir a la playa Pero sol, sol, muy bien ¿No la puedes llevar? ¿Se vamos a ir a la playa? ¿La llevamos con nosotros? ¿Queríamos ir a la playa? Sí, yo voy Bueno, dale, vamos, abuela ¡Quiero la agua! Bueno, mamita ¿Quieres agua? Tú ve a la orillita Que nosotros estamos acá Tomando un pesito Algo así Así que tú ve a la orilla Nada más Está muy fría el agua Mejor quiero tomar un helado Bueno, veremos cómo hacemos Mauro, ¿tú puedes ir con la nena? Sí, sí, yo lo llevo Dale Yo también quiero un helado Bueno, dale, dale Vamos todos Tú sabes, Clotilde Que me dieron unas ganas De meterme a este mar Es magnífico, espiritual Es tan lindo Me voy a ir tan bueno Para mi circulación ¿Sabes? ¿Te quieres meter conmigo? No, yo estoy acá Tomando el sol Y no, no quiero Bueno, Clotilde Pero mira todo este mar Hermoso Está yo Isidia Humeda Filipinta Majala Antoñeña de la Nieve Y yo digo Que tenemos que entrar Ah, porque La salud Te va a venir genial Con este mar Hermoso Me meto yo Si quieres Me meto yo Tranquila Yo voy ¿Quieres Clotilde? O no No, yo no me puedo meter La sal me hace muy mal A la piel Ah, ya entiendo Ya entiendo Sí, sí, sí Bueno, me voy a meter yo sola Dios, mira que lindo ¡Clotilde! Ayúdame Ayúdame Clotilde Clotilde, ayúdame Me ahogo Clotilde Ayúdame Clotilde Ah Ahí voy Ahí voy Gracias Clotilde No, no puedo moverme No, Clotilde El agua está muy fría Clotilde No dejes de moverse Clotilde Es cierto Pero me está llevando No, Clotilde Ven conmigo Ven conmigo No llego No, no Me está llevando la corriente Acá tengo, Clotilde Junta No se separa de mí Forever Con vos Forever Friends Esta historia Continuará Ulmá Ulmá Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo